Gracias, bienvenido. Hay que conocer muy bien al abogado porque siempre hay, las referencias y recomendaciones son muy buenas, pero hay que consultarlos, hay que entrevistar a los abogados para conocer sus conocimientos, la forma de comunicación, su forma de trabajo. También hay que prepararse para su consulta inicial porque es muy útil llevar sus documentos para que el abogado pueda hacer un análisis muy concreto sobre el caso en particular. Oye, regresando a la primera, ¿cómo uno puede ver el historial de un abogado? ¿Hay alguna página de internet? En la barra de abogados de California, ahí tiene toda la información sobre el abogado y aparte hay que preguntarles, no hay que tener miedo de pedir licencias, de ver los diplomas de los abogados en las oficinas, eso es muy importante. Entonces hay que prepararse también para la consulta inicial porque hay que llevar documentos, hay que recordar las fechas importantes. Señora, recuerde cuándo se casó, cuándo llegó a los Estados Unidos, porque a veces no se acuerdan y esos son datos muy importantes para la abogada. Si no, no puede llegar uno en blanco, ¿no? Claro. Es muy importante poder comunicarse en su lengua principal con el abogado. No hay que asumir que el abogado va a hablar español. Habemos muchos que sí dominamos la lengua, pero hay que llevar a una persona, si no dominamos el inglés, hay que llevar a alguien de confianza para que nos pueda explicar todos los detalles y no perder ningún detalle que el abogado nos esté explicando. Gracias. Y pues también hay que entender bien la situación legal de uno, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que el tema migratorio es muy complicado, hay procesos que cambian constantemente, entonces no existe ninguna pregunta tonta, ¿no? Hay que tener muy en cuenta cuál es la situación para poder realmente saber a dónde vamos y cómo podemos resolver dicho problema. Sí. Y por último, pues hay que protegerse. Cada abogado debe de manejar un contrato de prestación de servicios en donde uno debe de reconocer qué es lo que estoy contratando, qué servicios me pueden dar, cuánto voy a pagar, cómo lo voy a pagar, para que entonces la persona esté mucho más protegida. ¿Se puede demandar al propio abogado? Por supuesto, por supuesto, y se puede dar quejas ante la barra de abogados. Así es. Qué importante. Qué bueno que nos mencionas esto y más con ese tema de migración que se presta para una serie de cochinadas por mucha gente que busca estafar, ¿no? Impostores, ¿no? Que se aprovechan de nuestra gente. Aparte de que es complicado el tema migratorio, ahorita con la desesperación de uno, pues suele prestarse a que la gente le diga, yo te puedo ayudar, yo te consigo permisos de trabajo. Claro. Y mucho cuidado con prestarse a tratar de llenar formularios que no tengan el contenido veraz, entonces sí es muy importante asesorarse con un buen abogado, contar con una buena personalidad y buenos conocimientos. Un buen abogado como César Luna, ahí están sus teléfonos y donde está ubicado, que usted lo puede hablarle con toda confianza, si está aquí con nosotros en una emisiones porque es alguien que yo antes de que se sentara aquí le chequé en la barra abogados y así palomita, palomita, palomita. Muy bueno, claro que sí, un abogado de confianza, gracias César. Oiga, pues nos vamos a un corte rapidín y más adelante ya vienen los boletos para el concierto de Marco Antonio, pero no Solís, Marcano.